Independientemente de su religión, la vida de un misionero no es fácil. Visitar lugares alejados, tocar puertas y pasar largos días tratando de convertir a los escépticos. Las condiciones se hacen más difíciles si ese misionero está en Cuba, un país con muchas limitaciones. María Antonieta Collins nos cuenta cómo es un día en la vida de un predicador en la isla. Veamos. A las 5 de la mañana, aquí en esta humilde casa parroquial de Bejocal y La Salud, en los pequeños poblados al sur de La Habana, el sacerdote Troadi Hernández se prepara recordando lo que a menudo le desea a su madre. Pero hijo, si la misa es a las 7, levántate a las 6 y media. Y yo decía a mi mamá, recuerda que soy sacerdote, me pongo a orar. Si no se ora, no podemos trabajar. Elevando tempranas peticiones al cielo, cumple lo que la frase popular reza, al que madruga, Dios lo ayuda. En mis oraciones personales hay una estampa de la beata madre Teresa de Calcuta. Y todos los días le digo, madre, que yo nunca pierda la sonrisa. Porque si pierdo la sonrisa, pierdo totalmente el porqué de mi sacerdote. Podría decirse que es sacerdote porque en su ADN lo trae de familia. Tuve cuatro tías religiosas por ambas partes, por ambas partes de la familia y un tío abuelo sacerdote. Eso ya nació en mí como un regalo de Dios, porque la fe es un regalo de Dios, sin lugar a duda. Un regalo que contrario a lo que se piense, no se le manifestó ni en la niñez ni en la adolescencia, que transcurrieron como las de cualquier otro joven. Estaba terminando el pre universitario y viene entonces la inquietud, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Cómo yo podré realizar mi vida según el proyecto ese divino que tengo en mi alma? Tal y como le sucediera al mismo Papa Francisco, al Padre Troadio también el llamado al sacerdocio le llegó cuando menos lo pensó. Fue un día después de ir a misa. Salí de la parroquia del Vedado, donde posteriormente me ordené de sacerdote, celebré la primera misa de los Padres Dominicos y ahí decidí, en aquel momento sí, exactamente recuerdo el lugar, decidí ser sacerdote. Aunque no fue fácil. Para empezar, lo rechazaron cuatro veces del seminario. No me aceptaron en La Habana a los 16 años, no me aceptaron a los 18, ya a los 20, bueno, ya yo trabajaba, por supuesto. Se dedicaba a las estadísticas cuando, durante unas vacaciones, conoció al entonces obispo de Cienfuegos, monseñor Alfredo Müller, a quien contó su historia. Tú quieres ser sacerdote, estás admitido en esta diócesis. Esos son los proyectos de Dios. Y efectivamente ese día, 6 de diciembre del año 1964, el obispo me admitió en el seminario. 42 años han pasado desde que aquel muchacho fuera ordenado sacerdote. Los primeros días decían, padre, padre, yo, seguía, esto no es conmigo, ¿no? Hasta que entonces fui descubriendo algunas personas que realmente se agarraron a esa paternidad. Unirse a su ministerio no fue difícil. El padre Troadio desde el primer día enseñaba con el ejemplo, la máxima de su vida. Donde Dios te siembra, tú debes florecer. Y su siembra fue a comunidades pobres, sin sacerdotes ni mucho menos iglesias. Se me ha regalado siempre servir en los campos, en los lugares más lejanos, en los lugares que no conocen nada de la palabra de Dios. Hoy le llamamos periferias, porque es la palabra que usa el Papa. Pero ahí encuentras una fe tan pura. Una fe que estuvo en pausa esperando los tiempos de cambio. En la década de los 60, luego del triunfo de la revolución en 1959, las tensiones entre la iglesia y el gobierno escalaron cuando iglesias y colegios católicos fueron cerrados, sacerdotes y monjas expulsados de Cuba. Siguieron cinco décadas difíciles para el sacerdocio. Hace muchos años me preguntaron, que la autoridad me ha explicado que le molestaba que yo hiciera eso. Simplemente le pregunté a las personas que me visitó, ¿Usted trae la ley que me prohíbe evangelizar en los campos? Y dice, no. Entonces cuando me la traiga, la cumpliré. Más nunca me han molestado. Aunque hoy la historia es distinta. Desde la visita de Juan Pablo II en enero de 1998, se vive una apertura católica en Cuba. En los últimos cinco años, más cambios llegaron. Se han construido por lo menos dos iglesias y un seminario. Los primeros, desde el triunfo de la revolución, algo que renueva su esencia. Volviendo al día a día del padre Troadio, después de la misa en el asilo de ancianos de la congregación de las hijas de la caridad, que atienden a 200 personas mayores, inicia el ministerio matutino. Toda la mañana es recibiendo personas. Bien para confesarse, bien para plantear una angustia, muy pero muy frecuente eso. Bien para hacer el oficio de psicólogo. Más tarde, a pleno rayo del sol, se va en visita pastoral por todo Bejucal, algo que hace en una bicicleta que le regalara la embajada polaca. El resto de la jornada es distinto, porque no va solo, lo acompaña otro sacerdote. La tarde ya, después que uno muere su compadre, ya salimos para los lugares, los dos padres, los dos sacerdotes, a veces vamos juntos en el mismo carro. A bordo de una vieja camioneta Chevrolet 1954, recorren 30 kilómetros de distancia visitando las comunidades. ¿Por qué? Porque está necesitado, se está muriendo alguien, hay mucha pobreza, hay una angustia. Yo no puedo morir, yo tengo que ver a la iglesita. Estas humildes viviendas prestadas por sus dueños, se convierten poco a poco en centros de evangelización. Se le da, por ejemplo, un pequeño catecismo primero, después el Nuevo Testamento, después la Biblia completa y ya se va abriendo el camino. Es el territorio de los laicos de todas las edades, jóvenes, hombres y mujeres, a quienes tanto debe el padre Troadio. Y los laicos se entregan, igual que un sacerdote, una entrega total, absoluta, que realmente a ti te emociona ver en la entrega de esas personas al servicio de la palabra de Dios. Son ellos los que le hacen más fácil el camino. Ayudan al padre Troadio, por ejemplo, en la recolección de donaciones. Los pobres dando lo que tienen para los más pobres. Los mismos que preparan el camino para el momento soñado en estos humildes centros de culto. Llega un momento en el cual se puede celebrar la misa, al principio no, porque no son capaces de recibir aquello. Hasta que alguien te dice, por favor, padre, aquí no pudiéramos tener misa. Yo, sí, cómo no. Es la pastoral cara a cara dentro de cuatro paredes donde, cada día, más cubanos ejercitan la fe. Al caer la noche, luego de haberse dividido entre la parroquia y las misiones, es tiempo de volver a casa tras cumplir la petición papal de Francisco. Haber ido a buscar a las ovejas del rebaño con la recompensa del deber cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Todo eso. Los acontecimientos nos van hablando. Tranquilito, yo espero todos los días que Dios me hable y hago lo que Él me manda cada día. El padre Troadio dice que va a seguir en lo suyo, que es buscando almas, así sea, cuando le presten un humilde cuarto para poder predicar la palabra, o quizá, si se abrieran después de la visita de este Papa, más espacios para esta religión católica en Cuba. Por el momento es todo, es todo con esta esperanza de muchos sacerdotes con los que hemos hablado, de Monseñor Aranguren en Holguín, de tantos, de tantos sacerdotes, de todos los que han venido de partes del mundo, incluido Miami, los sacerdotes de Miami, es que regresamos contigo, Teresa, desde La Habana, en Cuba. Volvemos contigo a los estudios. Linda historia, muchas gracias, María Antonieta Collins, informando, como ella misma dijo, desde La Habana, Cuba.